Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo Empezamos en la menor Gracias a la vida Si menor 7 con la quinta bemol Gracias a la vida 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 Gracias.